Este es el lugar Águila. Así es, correcto, pero siempre tengamos precaución. Al fin llegamos Maynor. Si Mario, yo creo que ya tenemos que irle pasando porque aquellos han de estar desesperados. ¡Vaya pendejo! ¡Arraiga tu madre! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¿Bueno? Águila. Adelante Mario. Ya suelta la presa. Enterado. Centenario. Ojo al parche. Controlen todas las entradas y salidas. No te preocupes Tigre. Aquí estamos. Buenos días. Buenos pilotos. ¿Qué pasó con ustedes? Cuando fue en vano don Antonio. Tenemos videos y fotografías. Ya no da más de esta chingadera. Acércate fue. Tranquilo, tranquilo. Quiero que sepas que yo siempre he trabajado por mi pueblo. Mami, ¿por qué ya no me has llevado la cinta a Montacabay? ¡Ay! ¡Bien! 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 Pero ya dígame. Me tiene vuelta y vuelta todo el día. Pero el toro. Hay que entrarle por los cuernos. ¡Bien! 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 ¡Bien!